Música 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 Con este server A mostrarles Pues si, usarlos para el admin Y para el mod, que mandaron un mensaje Y le digo, ¿por qué no grabarlo? Ganamos los dos, creo yo Y tal vez se gana Hay gente que visita y yo me gano rango Y entonces yo Ganamos los dos en algo Entonces yo, ¿por qué no grabarlo? Y entonces ahora estamos aquí En este server Vamos ahora Este es el spawn, ahí está los portales No quiero ir a A los portales, ¿por qué? Clay Senpai El Senpai Este es el portal De su rival, ah, sí Eh Para Para protegerlo Porque aquí no hay Plummy, al parecer Protecciones Lastima que tienes que ir juntando plata Para poder comprar Estos bloques de protección Cuanto más caro Más cubre Esta es la que más cubre Un bloque de carbón Y pues si, así es Y aquí puedes comprar Y aquí vas comprando Estos son Lo que tienes que comprar Para proteger tu casa En el survival Y pues ahí va El armin El módulo ATM Fue la que me mostró el exterior También hay mina También hay mina Mina ¿Dónde encontraste esto? Son, ¿dónde encontraste esto? Yo tú ¿Dónde encontraste esto? Puedes ver Mina del Nether ¿Dónde encontraste esto? ¿También puedes vender cosas? No, ah no, esto es él, perdón, no ¿No sé para qué está esto? Ah no, también, esto es para otra mina Y aquí están las cosas de Nether, el cuarzo, la obsidiana, bla 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 Y vamos a mostrarles el kit, eh, War, kit, pvp War kit pvp, que vamos a ver aquí Oh, kit unlocker Bueno Vamos a ver los kits que hay This is Sparta No, 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 no Pitch, pitch, toma, 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 toma No, no, no Ah, 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 puta, puta, no, 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 feliz, 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 no, no Nada más, no, perro malo, perro malo No, este es tan creativo, güey Ah, pelea, 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 pelea Pelea, pelea, pelea mataron gay a ver quien me ataca ahora a ver quien me ataca ahora quien me ataca ahora con mi golem no te ocurre así hijo de puta no me mataron no me mataron no me mataron que no me mataron que no me mataron que no me mataron no 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 este es tipo un cerro que pepe ehh vamos a mostrarles que vamos a ir aca que peligro vamos a mostrarles el warp granja donde puedes realmente pedir comida no? aqui hay comida puedes ver oh baby es triple oh yeah vamos a ver que hay en el warp tienda vamos a ver si se pueden vender cosas vamos a ver no? claro ah si se puede vender ah si se puede vender no ehh oh 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 get your ass navidad nether parkour vip survival cosas arquee cosas cosas ah es como una zona donde puedes guardar tus cosas cool cosas nether sugerencias, bueno ya vieron la mayoría del servidor pues si vamos a terminar una partidita mas del pvp kit pvp creo yo aqui pvp vamos a pelear THIS IS SPARCO pelear 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 combo combo o 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